Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el príncipe ahora y siempre, por los siglos de los siglos, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. La verdadera paz por el Señor, la sangre del pasado es solo un signo, la sangre del matrimonio, la sangre del matrimonio. Amén. Amén. Son universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, el eterno que tenemos, que guardes con tus manos a tu iglesia, que rodejas, que rodejas a los muertos, y que venzas con el a las minieras. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Agracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia! Diga la casa de Israel, que eterna es su misericordia. Diga la casa de Israel, que eterna es su misericordia. Diga los bienes del Señor, que eterna es su misericordia. El Señor está conmigo, no temo, que podrás ser el hombre. Diga la casa de Israel, que es eterna es su misericordia. Diga la casa de Israel, que es eterna es su misericordia. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como ispas, ardiendo como fuego en las alzas, en el nombre del Señor los rechacé. En tu cabal y en tu cabal para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, Él es mi salvación. Es luchada de cantos de victoria, en las tierras de los rusos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa, la diestra del Señor es poderosa. No hay de morir y vivir, para tocar las asalias del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrete las puertas del triunfo, y esperé para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra ánula. La piedra que desecharon los arquitectos, es el Señor que nos ha hecho, pasión y la ropa del Señor. Y desde el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito es que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Bendito es que viene en nombre del Señor. Bendito es que viene en nombre del Señor, y especially a nuestro policial. Bendito es que viene en nombre del Señor, сделan la paz y los del Señor. Bendito es que viene en nombre del Señor, y hasta disfruta del Señor. aleluya aleluya criaturas todas del Señor bendecida al Señor aleluya bendito eres Señor Dios de nuestros padres haz y gloria y avanza por los siglos bendito tu nombre bendito eres tanto e glorioso haz y gloria y avanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria haz y gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino haz y gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú bendito eres sentado sobre querubines son rodeados los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la pobeda del cielo a ti gloria y alabanza por los siglos creaturas todas del Señor bendecida al Señor enchanchando por himnos por los siglos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos por los siglos amén aleluya bendito eres en la pobeda del Señor 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 en su templo, alabarlo en su gusto firmamento, alabarlo por sus obras magníficas, alabarlo por su intensa gran presa, alabarlo tocando trompetas, alabarlo con arpas y citas, alabarlo con tambores y danzas, alabarlo con trompas y flautas, alabarlo con platillos sonoros, alabarlo con platillos vibrantes, todo ser que alimpa, alabe al Señor, gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los libros, amén, todo ser que alimpa, alabe al Señor, aleluya. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos, verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él, si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él, si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará, si le somos infieles, Él permanece fiel, no puede Él desmentirse, a sí mismo. Te damos gracias a Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias a Dios, invocando tu nombre, pregonando tus maravillas, invocando tu nombre, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Saldremos al encuentro del Señor, y así estaremos siempre juntos. mém broken, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha descendido a su pueblo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Desde aquí saludamos también a todos aquellos que se unen a nuestra celebración, especialmente a través de la televisión y de las redes sociales. Le damos la bienvenida, en primer lugar, como hacemos todos los días 12 de cada mes en la Misa Capitular, a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Que en estas celebraciones, algunos vienen a recibir su medalla para ser cofrades de esta Archicofradía. Hoy tenemos un nutrido número que está allá en las capillas, las capillas altas, los saludo, que son más de 260 que hoy reciben su medalla como archicofrades, como cofrades de la Archicofradía. Y le damos también la bienvenida a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Igual como siempre, nos unimos a todas sus intenciones, como vienen cada año también, a presentar sus oraciones, sus ofrendas a la Santísima Virgen de Guadalupe. Allá le pedimos para todos nosotros su intercesión, su protección, para que nos alcance todas las gracias que necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Para disponernos a esta celebración eucarística dominical, reconozcamos humildemente nuestros pecados delante de Dios y pidamosle perdón por ellos diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! glorioso. Aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desea. El que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedientes también. Señor, tú eres mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tienes en ti. Por admirar tu gloria y tu poder. Con este afán te busco en tus santuarios. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, ya no tienes sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración en mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tienes sed de ti. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir. El Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras descontestaron, no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, la primera lectura de hoy nos presenta a la sabiduría como una persona que sale al paso de quienes la buscan. Sabias son aquellas cinco jóvenes del Evangelio que precisamente salen al encuentro del Señor que llega. Esa actitud sensata, hecha de fe activa, es la que deberíamos tener todos los miembros de la comunidad cristiana. Y es la que tenían los miembros de la comunidad de Mateo que esperaban el regreso de Cristo. En aquellos tiempos los cristianos pensaban que Jesucristo regresaría inmediatamente y se preocupaban porque esa espera se alargaba. A ellos les responde San Pablo en su carta a los tesalonicenses que hemos escuchado. Cuando el Señor vuelva, saldremos a su encuentro para estar siempre con Él. Fíjense cómo se maneja este tema de salir al encuentro, ir al encuentro del Señor. Se empieza a preparar en esta forma el fin del año litúrgico, en cuyas celebraciones la palabra de Dios nos recuerda el fin de los tiempos y la segunda venida del Señor. En el Evangelio hemos escuchado esta parábola de las jóvenes necias y las prudentes. Con ella, el evangelista Mateo se dirige a una comunidad, como decía, que esperaba el retorno de Cristo, pero cuyo retraso provocaba en ella síntomas de cansancio, apatía y rutina. En la parábola se habla de un banquete de bodas, elemento recurrente en el Evangelio para hablar precisamente del reino de Dios, cuya entrada se veta a quien no está preparado. Ordinariamente, cuando se habla de matrimonio, la atención se pone en los protagonistas, que son los novios. En cambio, aquí en esta parábola, la atención está sobre personajes secundarios, las amigas de la novia, divididas en dos grupos, las prudentes o previsoras y las necias, invitando al lector a identificarse, por supuesto, con las primeras, con las que son prudentes. Aquí son llamados sensatos, o previsores también, quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Resuena el mensaje de fondo, no basta decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Hay que actuar bien, o sea, tenemos que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. En este sentido, la Santísima Virgen María es nuestro modelo. Ella es la primera que dice, hágase en mí, según tu palabra, cúmplase tu voluntad. En las bodas de Caná, da el mejor consejo en esta misma línea, hagan lo que Él diga, es decir, cumplan su voluntad. Para poder entrar en las bodas del reino, es preciso hacer lo que Dios quiere. Eso se traduce en la práctica habitual del mandamiento del amor. Recordemos, el Señor nos ha dejado un solo mandamiento. Esa es su voluntad, amarnos. Y hay muchas formas de expresar y manifestar nuestro amor. Ese amor que se vuelve, o que está simbolizado en ese aceite, que no puede faltar para quienes desean estar con Él. Ante una comunidad desconcertada, como la de Mateo, por el retraso de la venida de Cristo, el Esposo, es necesario volver a insistir en que nadie conoce el cuándo de su regreso. Cuántos que se dan de profetas y adivinos y todo, empiezan a decir tonterías y hay gente que se las cree. Por tanto, la única actitud acertada es disponerse mediante una vigilancia activa. Esto es, actuar sensatamente. Y esa es una actitud personal e intransferible. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios en lugar nuestro. Y nosotros no podemos amar y cumplir la voluntad de Dios en lugar de los demás. Cada quien tiene que asumir lo propio. La palabra de Dios nos invita, pues, a vivir con responsabilidad, traduciendo en obras de amor, la fe y la esperanza que nos animan. Esta es la actitud verdaderamente sensata del que mantiene su lámpara siempre encendida. Que Santa María de Guadalupe nos ayude e inspire a actuar siempre con prontitud y sensatez a cumplir en lo cotidiano de nuestra vida la voluntad de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por sus necesidades, Para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. A cada petición respondemos, Santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por la Iglesia, Que viva en paz, Crezca constantemente, Se extienda por todo el mundo, Y persevere con alegría en la presencia del Señor, Confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por los que gobiernan, Que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, A fin de que rijan a sus pueblos, Pensando en la paz común, Y en el bien y la prosperidad de sus súbditos. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por todo el mundo, Que Dios Padre lo libere de toda falsedad, Hambre y miseria, Y auxilia a los perseguidos, A los encarcelados, Y a los que son tratados injustamente. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por todos nosotros, Que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano, Y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la Sociedad Cooperativa, Trabajadores de Pascual. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Le pedimos al Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe, El descanso eterno de nuestros hermanos, Miguel Espinosa Menéndez, Y por la Señora María Teresa Álvarez Mamá, Del muy ilustre Señor canónigo Luis Felipe García, En su primer aniversario luctuoso. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Pidamos también por todos los miembros de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, Y por todos aquellos que hoy empiezan a formar parte de ella, Para que, viviendo el espíritu guadalupano, Lo difundan, Y a través de ellos, la Santísima Virgen, Se manifieste a muchas personas. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Señor Dios, Que miras complacido a los que aman tu sabiduría, Y te das a conocer a los que la buscan, Escucha nuestras oraciones, Y haz que seamos dignos partícipes del banquete de bodas de tu Hijo, Que no se apague el aceite de nuestras lámparas, Mientras esperamos la venida de Cristo, Sino que preparados para salir a su encuentro, Podamos entrar con Él en su banquete nupcial. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tus hijos e hijas. Sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Les quiero recordar que hoy, día 12, tenemos en la tarde el Rosario del Amor Guadalupano, a las 7 de la tarde, como siempre, aquí en el lugar acostumbrado, para que todos los que puedan asistir, pues vengan. Y los que no puedan, que se unan también en la oración del Santo Rosario, por especialmente pidiendo la reconstrucción de México. Ahora, el director espiritual de la Archicofradía Universal de Guadalupe, va a entregar las medallas a un grupo pequeño, y los demás recibirán también las medallas del Archicofradía. Gracias. 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 Hermanos, hermanas, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en el año 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la Siempre Virgen Madre de Dios, del Dios verdadero Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año de 1531? Sí, creo. ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe ante la que nos encontramos es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego Cautlatoatzin? Sí, creo. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a Nuestra Madre Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Sí, creo. Ahora, todos hagamos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades del Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe que portarán esta medalla. Alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendición de las medallas. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos que bendigas estas medallas para que al llevarlas sobre sí estos nuevos cofrades del Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla del Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo para que con la gracia divina y el auxilio de María su Madre a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe merezcan conseguir la vida eterna. Una bienvenida muy especial a todos los nuevos cofrades del Archicofradía. Es una forma de consagrarse también a Santa María de Guadalupe y propagar su devoción. Ojalá que muchos se interesen también por participar, ser miembros de esta Archicofradía. que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. ¡Gracias! 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 Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos